Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es el profesor Henry. Vamos a continuar el día de hoy, chicos, con el desarrollo del tema que lleva por título Expresiones algebraicas. Bien, chicos, a ver. El concepto de una expresión algebraica, recordar que toda expresión algebraica tiene un conjunto finito de términos. Cuando hablamos de conjunto finito, se refiere que el número de términos se puede contar. Una expresión algebraica puede tener, por ejemplo, dos términos, tres términos, cinco términos, dependiendo. Es el número de términos que tiene una expresión algebraica. Esta expresión algebraica va a estar asociado con las operaciones, por ejemplo, de adición, sustracción, multiplicación, división, también potenciación y evadicación. Bien, chicos, ahora, cuando hablamos de multiplicación, por ejemplo, es la que se realiza, por ejemplo, en las variables, ¿cierto? Como, por ejemplo, tenemos aquí en esta expresión algebraica que tiene tres términos, estamos observando, por ejemplo, que tiene como variables XY y entre las variables XY que se están multiplicando, ¿cierto? Cuando no hay un signo que los separa, significa que se están multiplicando, ¿no? Se están multiplicando dichas variables. Y también tenemos aquí la potenciación. Porque el exponente de la variable es el número dos. Entonces, si su exponente es el número dos, eso me indica que se está multiplicando dos veces la variable X. De igual forma, el exponente de la variable Y se está multiplicando dos veces, ¿no? Y tenemos la potenciación, ¿no? Esta expresión algebraica tiene tres términos. Ahora, la otra expresión algebraica, por ejemplo, también tiene tres términos. En ambos casos, tanto en la variable A como en la variable B, ambos están elevados al cuadrado. Tiene como exponentes dos, tanto la variable A y la variable B. Ya, ahí está la potenciación y también se están multiplicando a la vez ambas potencias. Y en el término también se está multiplicando. ¿Qué, chicos? Ahí ustedes están observando. Hay una multiplicación de variables. Y en el otro caso, también hay una potenciación. Entonces, son las opciones que están realizando. Ahora, en cuanto a los... En cuanto a los coeficientes, vienen a ser en este caso los números cinco. El número cinco, el número cinco, el número tres y el número uno. ¿Ok? Uno. Que cuando el coeficiente es uno, no es necesario copiarlo. El coeficiente es uno. No se copia. ¿Verdad, chicos? Cuando el coeficiente es uno. Sí. Ahora, cuando hablamos de un término algebraico, cuando es, dice, la unidad mínima, unidad mínima de una expresión algebraica. La unidad mínima. Puede ser, por ejemplo, siete X, cuatro X, dos X al cuadrado, por ejemplo. Ese es el término algebraico. Pero un término algebraico puede tener dos variables, como por ejemplo, en este caso. Aquí tengo un término algebraico que tiene dos variables, X y Y. Ya, un término algebraico puede tener tres variables, cuatro variables. Pero un término algebraico solamente tiene uno solo. Por algo se dice término algebraico. Porque si a este término algebraico, yo le voy a sumar, digamos que le sume dos X, por ejemplo. Entonces, si yo le sumo dos X, este término ya deja de ser algebraico. Va a ser una expresión algebraica. Eso quiero que ustedes sepan reconocer, ¿ya? Si yo le sumo a este término, le sumo dos X, le sumo dos Z, entonces ya no es término algebraico, sino es una expresión algebraica. ¿Está bien, chicos? De esa manera. Ustedes pueden reconocer. Ahora, en cuanto a los elementos, tenemos coeficientes, exponentes y variables. El coeficiente puede ser un número positivo o negativo. Los exponentes vienen a ser los números que se van a colocar en la parte superior, en el subíndice. Los exponentes y las variables son las letras en alfabeto, ¿ya, chicos? Muy bien. Vamos a empezar ahora con el desarrollo de la... Profesor, voy a entrar por otro dispositivo, por otro celular. ¿Me puede dejar entrar? Ya, ok. Vamos a continuar ahora con la explicación de los problemas de la actividad de aplicación, ¿ya? Bien, chicos, a ver. Vamos a empezar con la pregunta número uno. A ver, en la pregunta número uno, dice reduce, ¿ya? Reduce. Bien, este, lo primero que vamos a hacer es... Lo primero que vamos a hacer es vamos a suprimir los paréntesis, ¿ya, chicos? Sí. Un ratito. Vamos a suprimir los paréntesis. Entonces, ustedes observan que el signo de esta expresión es positivo. Ya lo voy a poner de color azul para que ustedes logren diferenciar. Ahí está. El signo es positivo. Aquí tengo otro signo positivo, ¿ok? Y tengo un signo negativo que se encuentra delante de un paréntesis. Ya, es importante que ustedes reconozcan los signos. Bien, entonces, vamos a colocar acá lo siguiente. Tenemos tres veces M, ¿ya? Cuando es positivo, eliminamos los paréntesis de manera directa. Más cuatro veces N menos doce veces M. Luego vamos a sumar doce veces N. Bien, como hay un signo negativo delante de un paréntesis, ustedes saben que se le va a cambiar de signo a cada término. Sería menos cinco M y luego menos por menos es más, más diez veces N. ¿Está bien? Ya está. Yo creo que hasta ahí todos me habrán entendido, porque eso no es difícil. Solamente estamos eliminando los paréntesis, nada más. Ahora, vamos a colocar, vamos a poner de un solo color los términos que son iguales, los semejantes. Tengo tres M, tengo doce M por aquí. Menos cinco M, menos cinco M. Muy bien, menos cinco M por acá. Listo, menos cinco M. Menos diecisiete M más tres. Muy bien. Profesor, usted suma porque menos por menos es más. Así es, ahora miren, por acá lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, observa. Aquí tendría tres M, ¿cierto? Tres M. Si tú observas, tengo tres M. Ahora, estos dos números que estás observando estos dos términos, los vamos a agrupar, ¿ya? Todos en un solo lado. Menos doce M, menos cinco M. Ahora, todos los que tienen M, N, perdón, cuatro N, más doce N. Diez N. Eso vamos a hacer. Ahora, tú estás observando aquí lo siguiente, que estos dos términos tienen signo negativo, ¿cierto? Sí, se suman. Y cuando tienen signo negativo, ya sabes que se van a sumar. Acá lo voy a poner, ¿ya? Menos diecisiete. Aquí lo siguiente es menos doce. Y aquí es menos cinco. Ahora lo voy a hacer un poquito de otro color, ¿ya? Para que ustedes puedan diferenciar aquí. Todos los negativos estoy poniendo de un color rojo para que diferencien ustedes. Entonces, tendría tres M menos diecisiete M. Ya, ¿más cuánto? Ya, aquí vamos a sumar directo, porque te llama fácil de sumar, ¿no? ¿Cuánto sería cuatro más doce y más diez? Treinta y seis. Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis, veintiséis. 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 Veintiséis veces N. Ok, veintiséis. Ahora, vamos a resolver. Resolver, ya estamos en la última parte. Miren, este problema lo hemos resuelto en cuatro pasos. Ya, por ejemplo, aquí... Profesor, 3M siempre se va a bajar. Sí, 3M se está bajando. Estamos sumando los dos negativos. Ya, ahora, cuando los signos... Soy 41. Tú estás observando. Como los signos son diferentes, tengo 3 y tengo menos 17. Los signos diferentes se restan. Menos 14. Sería menos 14, el signo del mayor. La respuesta sería menos 14, el signo del mayor. 14 más 26, el signo del mayor. Muy bien. Bien, chicos, pueden tomar nota, por favor. Profesor, ¿no puede explicar otra vez? Porque no entendí, por favor. Profesor, ¿por qué 14? Un ratito. A ver, lo primero que hemos hecho, como les digo, es eliminar los paréntesis. Elimino, bajo 4N, 2N. Y luego, ¿dónde se ha cambiado de signo? Se ha cambiado en esta parte, que lo voy a poner de color amarillo. Ahí se ha cambiado de signo. ¿Por qué se le ha cambiado de signo? Porque delante del paréntesis hay un signo negativo. Por eso pongo menos 5 y más 10. ¿Ya? Ahora hemos agrupado todos los que son de color azul. Todos los términos que son... Ya, así. Todos ellos, ¿no, chicos? 12 ni 40. ¿Y por qué se ha puesto 17? Porque se ha sumado 12 más 5, 17. Profesor, ninguna. 17. ¿Cuál es su pregunta? 14. ¿Por qué 14? 14, 14, 14, 14, 14, 14, cuando los signos son diferentes, se restan. Se restan. Porque él es más 3. Es positivo. Es positivo con un negativo. Tengo que gastar 17 menos 3, 14, y coloco el signo de 2. Ya entendí. Profesor, la 2 me sale 11X y 30Y. Más 30Y. Muy bien. Ahora sí, ¿pueden tomar nota, por favor? Ya. Profesor, una pregunta. La respuesta es 14 más 26, ¿no? Dime, dime. Sí, también la respuesta es eso. La respuesta es menos 14M más 26N. Esta es la respuesta, ¿no? A ver, tomen nota para volverles a explicar la pregunta número 2, que es similar que la pregunta 1, con otras variables, obviamente. Sí, profesor. Ya, para ver, explicar los que han entendido de repente poco. Más o menos en, más o menos en cuatro pasos se resuelve este problema, ¿no? Y, profesor, ¿por qué se pone menos 5M más 10N? Porque tengo que cambiarle de signo. Recuerden que el 5M, su signo es positivo. Y menos por más es menos. Ay, 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 ay. Ay, profesor, ya. Ay, 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 ya. Y acá, ¿por qué se pone positivo? Porque menos por menos es más. Ay, ya. Y menos por... Más es menos, ¿ya? Ay, ay, ay. Yo, profesor, ya. Está bien que pregunten. Me avisan, por favor, que ya terminaron de copiar para continuar, ¿no? Y, profesor, ¿por qué se... Todos los que tienen variable M lo hemos agrupado en un lado y los que no tienen variable en otro lado, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, vamos a continuar con la pregunta número 2. A ver, Marisa, si terminaron, por favor. Ya, profesor. Profesor, el número 2 me sale menos 11X y más 3Y. Menos 11X y más 3Y. Sí. A ver, Luis. Tengo 5X más... A ver, esto copia igual, ¿cierto? Sí, profesor. Más, más, más. X. Más, menos, menos. A ver, dícteme, ¿cuál sería el otro término, 14Y? Menos, menos, más. Más 6X. Menos 6X. Menos, menos, más. Más 3Y. Más. 13Y. 13Y. Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer luego? Como les dije, agrupar... Agrupar los X. Vamos a agrupar todos los que tienen variable X y todos los que tienen variable Y. Tendrían 5X. 5X. Menos 10X. Menos 10X. Menos 6X. Menos 6X. Más cuánto? 1Y. 3Y. Más 3Y. Más 14Y. Más 13Y. Y más 13Y. Ya está. Hemos agrupar. Ya, ahora chicos, miren, observen acá. Aquí tengo otra vez dos términos que tienen signo negativo. ¿Te das cuenta? Mira, tengo un menos 10 por aquí. Un menos 10. Y tengo un menos 6. Un menos 6. Tengo un menos 10 y un menos 6. Sí, pero... Ya está. Ahora, mira por aquí. Se suma y sale 16. Y se suma, sí. Y se resta y sale 11. 5X. Menos... Profesor, ¿tiene que ser más 5X o 5X? Profesor, ¿tiene que ser más 5X o 5X? No, no es necesario colocar el signo. Cuando es positivo, no es necesario colocar el signo, ¿ya? Para hacer 10, 30Y. Y sería 30Y. 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 Se resta, profesor, el negativo con el positivo. Ya, muy bien. Sería, tengo 5. 11X. 11X, profesor. Menos 11X. Menos 30Y. Menos 11X. Muy bien. Ya, claro. Es menos 11X. Listo. Menos 11X y 30Y. Ya, muy bien. Tengo menos 11X. Por ahí me dieron la respuesta también. También, Adriana. 30Y. Ya, esta es la respuesta, ya. Menos 11X más 30Y. 30Y. Profesor, ¿y a dónde sale menos 11X? Ah, porque se resta 15. Porque los signos son diferentes. Cuando los signos son diferentes, se resta, ¿ya? Entonces se resta 16 menos 11. 16 menos 5, 11. Y se coloca el signo del mayor. En este caso mayor es 16. Por eso se coloca el signo negativo, ¿ya? Muy bien. Profesor, el 30 es porque se suma todos los Y. Se ha sumado los coeficientes. No sé, se ha sumado los Y. Los coeficientes de la variable Y. El número 3. Eso. Se ha sumado el número 14. Y se ha sumado el número 13. Ya. Se ha sumado los tres coeficientes. Muy bien. A ver, la alumna, este, Camila Iglesias. Dime, Camila. Profesor, ¿se ponen más del 5X? Como me estaba comentando, no es necesario colocar el signo más, ¿ya? Ustedes lo pueden omitir porque ustedes saben que el signo del 5X es positivo. No es necesario. Si gustan, lo colocan o no. Para que tomen como referencia también, ¿ya? Sí, no es necesario. Se puede colocar o omitir también, ¿ya? Me avisan, por favor, para continuar. Ya, profesor, me entiendo la que es. Profesor, no. Los alumnos que ya terminaron, a ver, vayan resolviendo la pregunta 3 o la pregunta 4 para poderles preguntar y colocarlos uno. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a preguntar. Vamos a continuar con los grupos, ¿ya? Todavía no, profesor, un ratito. A ver, los espero, por favor. Vamos a llamar a los alumnos del grupo 1. Los alumnos que voy a llamar son, ¿se encuentra Arana Jaramillo? Arana Jaramillo. Vamos a llamar a los alumnos del grupo 1. Vamos a llamar. Vamos a llamar a los alumnos del grupo 1. Bermuda, Andrea. Bermudo, Andrea. Bermudo, Andrea, ¿se encuentra? Ya terminé. No se encuentra, ¿no? Ya, vamos a pasar ahora al grupo número dos. Ya. Del grupo dos voy a preguntar a... Guaitanina. ¿Y profesor? Y este... Gabriel y Machi se encuentran. Vamos a preguntar a Guaitanina primero. Grupo dos, ¿ya? Profesor. Ah, se te ha tocado. Ahí está. No está, ¿no? Te ha tocado el más fácil. Sí, profesor. Profesor, buenos días. Me llamó. Todavía. A ver, en la pregunta número tres, tenemos dos tercios. Mira, ¿te das cuenta, Guaitanina? Camila. Dos tercios. X cuadrado, Y cubo. ¿Dónde se repite? A ver, dime, Camila. Camila Guaita. ¿Cuáles son los términos que se están repitiendo, Camila? Ninguno. ¿Segura que no se repite ninguno? Tengo X al cuadrado, Y al cubo. Y aquí también hay X al cuadrado, Y al cubo. ¿Te das cuenta ahí? ¿Se está repitiendo, sí o no? Entonces, vamos acá... Vamos a unirlos aquí para que ustedes también se den cuenta. Ya, ahí está. Tenemos aquí... Ahí tenemos. No sé, profesor, lo tenemos que agrupar. Claro, yo estoy colocando flechita para que tú te acuerdes, ¿ya? Para que te acuerdes quién con quién estamos relacionando. Ya, por eso estoy haciendo esta flechita. Para que cuando tú veas el video, compartas y le das tu like. Listo. Y tenemos el otro, ¿cuál se repite? El segundo con el cuarto, ¿cierto? Ahora sí te has dado cuenta, ¿cierto? El segundo término con el cuarto término. Ah, 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 ah. Ahí también se repite donde la G5, allá al costadito. Tres... Es el primero con el tercero, ¿cierto? El primero con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Estás listo ahí? Listo. Ahora, mira lo que vamos a hacer a continuación. Ya, yo te voy a ayudar para que tú... A plantear, de ahí tú vas a ir resolviendo lo... Ya, vamos a hacer acá lo siguiente, mira. Mira. Vamos a sumar, ¿ya? El primero con el tercero. Pero antes de sumar, vamos a agruparlo. Vamos a agrupar de esta manera, mira. Ya, así que presten mucha atención todos por aquí, ¿ya? Vamos a agrupar de esta manera. Vamos a colocar paréntesis y vamos a colocar... ¿También copiamos las flechas? Sí, si gustan. Ya, vamos a colocar los coeficientes ya. Los coeficientes son... Los coeficientes son... Dos tercios. ¿Cierto, Camila? Y el otro es cinco tercios. ¿Cierto? ¿Puede ser? Cinco tercios. Cinco. Dos tercios y cinco tercios. Ya. Luego vamos a escribir... X al cuadrado... X al cuadrado... Y elevado al cubo. ¿Se entendió hasta ahí, Camila Guaita? ¿Se entendió hasta ahí? Solo estamos colocando dentro del paréntesis los coeficientes. ¿Quién es el coeficiente? Dos quintos y cinco tercios. Ahí está. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a colocar, Camila? A ver, ¿qué más está faltando? Siete cinco. Siete quintos. Siete quintos. Vamos a abrir paréntesis otra vez. Y vamos a colocar... Profesor, una pregunta. Dime. Profesor. Sí, te escucho. En la... Donde lo has hecho al principio, el de la dos y tres cuartos... Ya. Y ahí se puede hacer carita feliz, ¿no? Ajá. Por supuesto. Pero eso cuando es heterogéneo. Solo cuando es heterogéneo se hace carita feliz. Ya. Acá sería siete quintos menos dos quintos, ¿cierto? De X al cubo y Y al cuadrado. De X elevado al cubo y Y elevado al cuadrado. Solamente se hace carita feliz, como les digo, cuando son fracciones heterogéneas. Cuando son homogéneas, no. Cuando son homogéneas. Ya, por ejemplo, ¿estas son homogéneas o heterogéneas? ¿Cómo sabes si son homogéneas o heterogéneas? Por el denominador. Pues mira, ¿cómo es el denominador? ¿Igual o diferente es el denominador? ¿Son iguales? ¿Diferente? No, no. Iguales. Los números que están abajo son los denominadores. ¿Son iguales, Sian? ¿Sabes? Ah, sí. Son iguales. En la otra fracción, por ejemplo, también son iguales. Entonces, como son iguales. A ver, tú me vas a editar, Camila. A ver, ¿qué voy a colocar luego? A ver, debajo de ese término. A ver, Medita, ¿sabes qué voy a colocar? Dos más cinco. Ya, no te olvides, ¿ya? Dos más cinco entre tres. Se coloca el mismo denominador, ¿ya? Ya. Y aquí sería, ¿cuánto? Siete menos dos. Siete menos dos. Siete menos dos entre cinco. Ya. ¿Cuál es la respuesta, Camila? Bajo, ya. Bajo. Le sumamos. ¿Sería cuánto? Le bajamos. Ya. Siete entre tres. Siete, muy bien. Siete tercios, correcto. Siete menos dos, ¿cuánto es? Siete menos dos. Cinco. ¿Quién es más? Ya. ¿Y cuál sería la respuesta? Sí. Sí, sí. ¿Quién es más? ¿A mamá o a papá? Sí, por favor. Y ahí la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta, Camila? Y la sumamos. Siete. Sí. De X al cubo, ¿ok? X cuadrado, perdón. X cuadrado, Y elevado al cubo, ¿ya? Y luego sería, ¿más cuánto? Siete más cinco. No, pues dividimos. ¿Cuánto es cinco entre cinco? Sería dos. ¿Cinco entre cinco es? Dos y medio. No, no, no. Cinco entre cinco. Dos números iguales que son divididos es uno, ¿ya? Uno. Ocho entre ocho, uno. Cinco entre cinco es uno. Por lo tanto, como cinco entre cinco es uno, vamos a colocar X al cubo. Ya, ¿se entiende Camila hasta ahí? X al cubo por Y elevado al cuadrado. Listo, Camila. Esa sería la resolución de la pregunta número tres. A ver, ¿pueden tomar nota, por favor, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Siete entre tres. La respuesta es toda esta presión que se ha calculado, ¿ya? La respuesta es toda esta operación que se ha calculado. Ahorita vamos a escribir, ¿ya? Ya. Pero esa a la cuatro es parecida. Ajá. Sí, parecida. Sí, parecida. Ya está. Me avisan, por favor, si terminaron para continuar. Ya, chicos. Profesor, no han terminado todavía, chicos. Yo sí, profesor. Los que terminaron pueden ir resolviéndole las demás preguntas, ¿ya? Profesor, en la cuatro son las bases diferentes, heterogéneas, homogéneas. Ya, a ver, vamos a preguntar al alumno Ronald Chávez. Ah, sí, yo también puedo hacer. A ver, Ronald Chávez. Ya, vamos a preguntar. No, pero me falta copiar. Ya, vamos a ir agrupando, ya, mire, tus compañeros están copiando, vamos a ir agrupando. A ver, vamos a agrupar, Ronald, el primero, ¿con quién? Con ellos, ¿no? ¿Está bien? Son iguales, mire. Son iguales. Sí. Y el segundo, ¿qué pasamos? Y el segundo con el cuarto. Falta el espacio aquí. Dos ante tres. Y vamos a agrupar el segundo con el cuarto. Y acá tenemos tres cuartos más dos tercios. No, no me va a faltar espacio. ¿Terminaron, chicos, para continuar con la pregunta cuatro? Sí, profesor. ¿Terminaron todos? No, profe. ¿Te falta mucho? No se demoren, chicos, ¿no? Ya, a ver, vamos a agrupar, ¿ya? Tenemos tres cuartos más dos tercios. Tres cuartos más dos tercios. A de cuadrado. ¿Terminaron? Ya, el otro término que voy a agrupar, Ronald, ¿cuál es? Es menos un tercio y dos quintos, ¿cierto? Sí. Ya. No te olvides que primero vamos a colocar el positivo, ¿ya? Primero el positivo, después el negativo. Sí, profesor. Usted va a resolver un término y el otro término lo voy a preguntar a otro compañero, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Quiero que resuelve el primero. ¿Cuánto sería tres cuartos más dos tercios? ¿Entrema? A ver, ¿cuánto es tres cuartos más dos tercios? Vamos a multiplicar en aspa, ¿ya? Usted se debe acordar lo que multiplicó en aspa. Tres por tres. Más dos por cuatro, ¿cierto? Sí, cuatro. Entre cuatro por tres. Y acá sería dos por tres. Menos cinco por uno. Entre cinco por... Cinco por tres. Cinco por tres. Ya, chicos, terminaron. Pregunta número tres. ¿Se terminó? Sí, profesor. Ya está. Ahora sí. Un placer, profesor. A ver, Ronald, quiero que me digas cuánto sería la suma del primer factor. Del primero no más. Del segundo voy a apuntar a otro estudiante. Ya se te ayuda. Multiplique tres por tres y le suma ocho. Decisiete. Claro, nueve más ocho es diecisiete. Muy bien. Diecisiete sobre cuánto? Sobre doce. Sobre doce. Gracias, Ronald. Muy bien, felicitaciones. Yo, profesor, yo también. ¿Cuál es la respuesta? A ver, el alumno, este, Limache, Espinosa. Limache, Espinosa. ¿Cuánto sería el resultado de esta operación con fracciones? ¿Cuánto es dos por tres? Seis. Muy bien. ¿Y cuánto es cinco por uno? Profesor, por acá arriba dice x3, y2. Ya, muy bien. No parece nada. Seis menos cinco. ¿Entre cuánto es cinco por tres? Quince. Muy bien. Profesor, no entiendo por qué sale x3, y2, arribita. Si aquí hay otro. Profesor, sí. Ah, ya, sí, 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 tiene razón. Lo hice a propósito para ver si estaban atentos. Profesor, se equivocó. Ahí dice catorce. Sería quince. Un ratito, ¿ya? Profesor, seis menos cinco es uno. Sí, profesor, sería uno. Un segundito, chico, ¿ya? Un quinceavo. Profesor, se ha equivocado. Ahí dice catorce. Un segundito. Un segundito. Catorce, quince. Ya, acá tengo dos por tres menos cinco por uno entre cinco por tres. Sí. En la izquierda es dos por tres en la derecha, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿ya? Ajá. Ya. ¿Cuánto sería, este, ya está bien, ¿no? Seis, dos por tres, seis y cinco por uno, cinco, entre cinco por tres, quince. Pero, profesor, ¿por qué ahí pone A, tres, B, dos, y? ¿Dónde dice tres? Un ratito, ya. A cuadrado, A cuadrado, B, ¿no? El primero es A, B al cuadrado, el otro es A al cuadrado, B. Esto se... Profesor, un ratito, un ratito, ya. Esperen un momentito. Un ratito, ya. A al cuadrado, B. A al cuadrado, B. A al cuadrado, B. Y el otro es A al cuadrado, B. A al cuadrado, B. Ya, ahora sí. Ahora sí está bien, chicos. Es A, B al cuadrado. Y el otro es A, B al cuadrado, B. Profesor, esa es mi respuesta. A al cuadrado, B, ¿no? Es A, B al cuadrado. Un ratito, todavía falta terminar, todavía. Acá sería A, B al cuadrado, y el otro es A al cuadrado, B. Ahora sí está conforme, ¿cierto? Sí. Sí, ya está. Ahora, vamos a calcular la respuesta. Me dice, profesor, ahorita es la respuesta. No, ahorita no es la respuesta. La respuesta viene a ser lo siguiente. Res. Vamos a... Falta restar aquí, ¿no? Entonces, acá tenemos diecisiete doceavos. Ya tenemos ahí. Diecisiete doceavos. Diecisiete doceavos de A, B al cuadrado. Diecisiete doceavos de A, B al cuadrado. Y a esto le voy a sumar. Seis menos cinco es uno, ¿cierto? A esto le voy a sumar un quinceavo. Un quinceavo de A al cuadrado, B. Ya, esa sería la respuesta, ¿no? Ya terminé de copiar, profesor. ¿Ya terminé de copiar? Terminé de copiar. Ya terminé, ahora sí, ¿no? Es que esta tu forma... Sí, me voy a hacer la pregunta número cinco. No, señor, la nueve me sale diecisiete al cuadrado, B. Diecisiete, ¿no? ¿La nueve? Sí. Sí. La nueve te sale ¿cuánto? Diecisiete. Ah, me falta la cuatro. No, la nueve no sale diecisiete. Profesor, un momento para copiar la cuatro. Profesor, un momento para copiar la cuatro. Ya, ahí está. Le he aumentado el tamaño, ya, para que vean. Había el cuadrado y el cuadrado. Sí. Ya, chicos, no se olviden que hoy día hay refuerzo, ¿no? Ya saben ustedes. Profesor. Díganme, díganme. Díganme, díganme. Hoy día no había refuerzo. Sí. Porque los lunes no hay refuerzo. Hoy día sí tenemos refuerzo. Hoy día martes y miércoles. Mañana miércoles. Y el viernes también. Me había olvidado. Hoy día también, profesor. El viernes también tenemos refuerzo. Van a tener, terminando la clase. Ah. Creo que no me creen. Profesor, algo está tapando. Un ratito. Es la asistencia. Participantes. De participantes, sí. Ya, ahora sí. Muy bien. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? Para continuar. Profesor, y me falta la respuesta nomás. Ya, la respuesta le falta. Comer. Muy bien. Ya. Ya, ya. justminá. Justminá. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Ya, muy bien, continuamos. Pregunta número cinco. Pregunta cinco. ¿Qué es la respuesta de la cuatro? La respuesta de la cuatro es lo que está al final, ¿no? Diecisiete sobre doce, AB al cuadrado más un quinceavo al cuadrado. Esa es la respuesta, ¿no? Ya, a ver, el alumno Limache. Sí, profesor. Ya, la pregunta cinco es más fácil, Limache. A ver, dice, mira por acá. Determinar la suma de los coeficientes. Ya, como te dicen, la suma de los coeficientes, tú vas a sumar esto, el número cinco. Ahí está, quiero que te fijes. Los coeficientes son los números de color azul. Coeficiente. Aquí tengo coeficiente, que es menos tres. Ya, ahí está. Vamos a poner de rojo, ya. Todos los negativos de rojo. Este número también es negativo. Hay que no poner de rojito también. Negativo. Positivo. Positivo de azul, negativo de rojo. Positivo. Y negativo. Ya, a ver, me dicta, este, Gabriel. Cinco, menos tres, menos seis, más siete, y menos dos. ¿Qué tiene que hacer primero, antes de ir a su respuesta? Gabriel. A agruparlo. Agrupar por signos, cierto. Muy bien. Cinco. Cinco más siete, ¿no? Porque los dos son positivos. Después, ¿qué voy a colocar? Menos tres, menos seis, y menos dos. A ver, le pregunto, ¿cuántos suman los dos números positivos? Estos dos que están de color azul. Doce, correcto, doce. Acá tengo el número doce. Ya, ¿y cuántos suman estos tres números negativos? Once. Once. Ya. Recuerdas que estamos sumando, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Doce, menos, ¿cuánto? Menos once, ¿cierto? Ya, ¿cuánto es la respuesta? Cuatro, nueve, diez, once. Uno. Uno, muy bien. Muy bien, Dimash. A ver, continúen, chicos, copiando. Respuesta uno, ¿ya? Sí. ¿Terminaron, chicos? ¿Me avisan? No, profesor. ¿El profesor puede continuar? ¿Ya? No, profesor. Ya continuamos, ¿no es cierto? No, profesor. Ya, a ver, continuamos con la pregunta número seis. ¿Me piden calcular el valor de E24? Ciento cincuenta y dos. Ya, su compañero acaba de decir una respuesta. Vamos a ver. El valor de... Profesor, ¿yo lo puedo hacer? La pregunta número dos. Aceite. Eso. Profesor, un poco. Profesor, ¿puede subir un poco? Ahí está. A ver, dime, Milena. ¿Cuáles serían los valores que vamos a reemplazar? Dos y cuatro. Ya terminé. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Todos terminaron? Un momento, mamacita. Ya terminé. Profesor, ya terminé yo. Muy bien. A ver, vayan desarrollando la pregunta que son figuras geométricas. Sí, profesor. Está acá regular, ¿no? Porque los problemas son extensos. Se hubiera puesto solamente dos. Pero, ¿cómo hace que todos los chicos aprendan sus cámaras? Ahorita voy a ver, ¿ya? A ver, chicos. ¿Terminaron? Sí. 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 Ya miren. En la expresión algebraica dice cuatro X al cuadrado por Y. Entonces, quiere decir que el valor de X es dos, ¿cierto? Y está elevado al cuadrado. En pocas palabras. Cuatro. No. Ya cuatro por dos al cuadrado. Ya. Acá sería más cuánto. Más tres por dos, por cuatro. Ya. ¿Por cuánto sería? Más tres por dos por cuatro al cuadrado. Cuatro por dos al cuadrado por cuatro porque llévale cuatro. ¿Cierto? Sí. Más tres multiplicado por X, cuyo valor es dos, ¿cierto? Por Y elevado al cuadrado. O sea, dieciséis por seis. Muy bien. Acá sería tres por dos al cuadrado. Es tres. Más tres. Muy bien. Así, mira. Cuatro por dos al cuadrado por cuatro, que es Y, más tres por X, que es dos, y por Y al cuadrado. En este caso sería cuatro, ¿cierto? Por Y al cuadrado, que sería cuatro al cuadrado. Y luego le vamos a restar el X, Y, que sería dos por... Ocho. Eh, X, cuatro, 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 cuatro. Ya, me gritan, por favor. Cuatro por cuatro. Cuatro. Cuatro por cuatro. Ya, ¿cuándo sería dos al cuadrado? Sería cuatro. ¿Está bien? Acá ponemos cuatro. Dieciséis por cuatro. Cuatro. Y por otro cuatro, ¿cierto? Sí, cuatro al cuadrado. ¿Cuál es el de cuatro, profesor? Cuatro. Dieciséis. Y acá sería tres por dos por dieciséis, ¿no? Tres, multiplicado por dos, y multiplicado por dieciséis, que es cuatro al cuadrado. Y menos ocho. Sí, profesor. Cuatro al cubo es sesenta y cuatro. Ya, aquí tenemos sesenta y cuatro. Entonces, sería sesenta y cuatro, profesor. Cuatro por cuatro, por cuatro, por cuatro, sería sesenta y cuatro. Claro, sesenta y cuatro, muy bien. Sesenta y cuatro. Ya, ¿qué más? Sería... Más noventa y seis. Más noventa y seis. Noventa y seis, profesor, menos ocho. Menos ocho. Y seis, profesor, menos ocho. Profesor, se sume y se resta, sale ciento cincuenta y dos. Más. No. Ah, yo he puesto cuatro, ah, un ratito, ah. De dos y mi suerte. ¿Cuánto es el siguiente factor? Noventa y seis. Yo he puesto noventa y tres. Sesenta y cuatro más noventa y seis, menos ocho. Sería ciento sesenta menos ocho. Ciento sesenta, ¿cierto? Ciento sesenta menos ocho, ciento cincuenta y dos. Sí, está de ciento cincuenta y dos. Ciento sesenta, con mi compañero. Ya está. Otro para que no es cero. Ya está. Ya está. Muy bien, me avisan, por favor, para continuar con la pregunta número, número siete. Ya, los demás ya son más fáciles, ya. Profesor, ¿es ciento sesenta y dos? ¿Siento cincuenta y dos o sesenta y dos? Cincuenta y dos, profesor. Ya, muy bien, ciento cincuenta y dos. Ya, pregunta siete, por favor, para continuar. A ver, seis, seis, menos ocho. A ver, chicos, voy a tomar asistencia. A ver, estoy copiando. Permanezcan hasta que termine la clase, ¿ya? No se salgan antes, por favor. Profesor, la 7 me sale 90. 90, ¿no? ¿Otra respuesta para la pregunta 7 o le sale la misma respuesta a todos? Profesor, espere, pues estamos calculando acá. Digo, estoy calculando. Ya los espero, ya los espero. Los espero. Están usando calculadora. No estoy usando calculadora. Esperante, voy a... Fran, lo voy a... No, chicos. ¿Qué pasa? Yo terminé. Eso ya terminé. Un momentito, ser bueno. Ya, pero ya terminé. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. La pregunta 7 lo vamos a resolver al final, ¿ya? Ustedes me dicen la respuesta. Vamos a continuar con la 8. De ahí continuamos con la 7, ¿ya? ¿Les parece? Mientras algunos están realizando operaciones para que no... Sí, pero en la 8, yo olvidé cuál es el perímetro del triángulo. Ya, miren. A ver, les explico lo siguiente. A ver, chicos, miren. En la pregunta número 8 dice... Calcular el perímetro del triángulo. La 7 sale 170. A ver, presten atención, por favor, un ratito. Un ratito, escuchen. Bueno, para hacerles acordar, por ejemplo, con ustedes, lleven el curso de áreas de geometría. Cuando una figura está coloreada, recibe el nombre de región triangular. Ya, no se olviden. Y cuando una figura geométrica no está coloreada, recibe el nombre de... Triángulo. Ya, no se vayan a olvidar, por favor. Región triangular. Región triangular. Y eso sería el triángulo. Ya, entonces... Está movida. Listo, entonces así es, chicos, ya no se vayan a olvidar. Muy bien, ahora sí, este es el triángulo y la región triangular. Vamos a continuar con la pregunta número 8. Ya, en la pregunta 8, cuando me dicen calcular el perímetro, el perímetro se va a determinar... La suma. ...de la siguiente manera, como la suma de las longitudes de sus tres lados. Muy bien. Vamos a sumar, a ver, dos coeficientes. 6, más 8 y más 10. M al cuadrado por N. 24. M al cuadrado N. Atención, me sale 24 M al cuadrado. Ya, muy bien. Está fácil esa pregunta, ¿no? 24 M al cuadrado N. Aún más la 9. Sí. ¿Profesor, y la 7? Ahorita, al final, vamos a resolver la 7, ¿eh? Vamos a avanzar en... Ah, supuestamente. La respuesta es 24 M al cuadrado N. Ahorita les voy a preguntar por su respuesta, ¿eh? 24 M. Una pregunta, ¿cuándo piden calcular el perímetro de cualquier figura, siempre va a ser la suma de sus lados? Así es, la suma de sus lados. Ah, pero entonces la 9 también. La 9 también. Ahora, por ejemplo, chicos, miren. Profesor, para copiar, por favor. Pero ya, pues espera. Al final vamos a... Para copiar la 6, por favor. ¿Un lado? ¡Un rato, profe! La 8. Es una 9, sale 14 al cuadrado N. ¿Profe, puede mostrar la 8? No, no puedo mostrar la 8. Terminaron. Ahí está la 8. No se va a decir que no se puede. No se ve, profesor. ¿Ya terminaron las 6, por favor, chicos, rapidito? Sí, profesor, la 8. ¡Profe, la 8! ¡Prinito! ¡Prinito! ¡Prinito, la 8! 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 Ustedes lo pueden ir resolviendo. ¡Prinito, la 8! Está fácil. Súmen, nomás. No me lo voy a ver, pero ya lo quiero ver. Ya, un segundito. Ya terminaron, ¿cierto? La 8, profesor. ¡Prinito, la 8! Ya, a ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Está ahí. La 8 es la pregunta más fácil. 9. Profesor, a la 9 me sale 14 al cuadrado B. A mí también. Me gusta un poquito más abajito abajo. Ya te va un poco. Profesor, a la 9 me sale 14 al cuadrado B. Y la 10 me sale 22x al cuadrado B al cubo. La 8 está fácil. La 8 es la pregunta más fácil de la clase, ¿no? Sí, profesor. Fijándome si está. Solamente suma los números. La 1, la 2 y la 3 están difíciles. Profesor, ¿ya va a continuar? Sí, sí, ya voy a continuar. Ya voy a continuar. Me avisan, por favor, ¿ya? La 4 está bien fácil también, profesor. Ya lo entendí. Es muy fácil. Y ahí se la estación. Ya, ¿me avisan, por favor, terminado, chico, para continuar? Sí, profesor. Sí, ya, profesor, ya terminaron. Ya terminaron, ¿no? Ya, a ver, ¿quién me dijo cuánto es la respuesta a la pregunta número 9? 90. ¿Cómo estoy yo? 90, 90. No, de la pregunta 9. Ah, de la 9, profesor. 14, 14, 14 A al cuadrado B. Ya, muy bien, claro. Y la 7, ¿qué pasó con la 7? Ya, ahorita, la 7 es al final, ya, la 7 es al final. Porque les voy a primero preguntar la respuesta. 170. Ya, a ver, en la pregunta número 9, vamos a calcular la suma de la longitud de sus lados. A ver, ustedes deben recordar lo siguiente por geometría, deben recordar lo siguiente por geometría, que los lados opuestos de un rectángulo son iguales, ya, son iguales, ya, son iguales. Por lo tanto, vamos a sumar todos sus lados, ya. Sería 3 más 3 más 4 más 4, ¿cierto? Sí. Listo. A al cuadrado B. 14. A al cuadrado B. Ya, no se olviden, ya, esa pregunta también está bien, Fad, A al cuadrado B. La respuesta sería... 14. 14, correcto. La respuesta sería 14 veces A al cuadrado B. 14. Y porque en suma 2 veces 3. Porque dice, dice perímetro, como dice perímetro, se va a sumar todos los lados. Sí. Profesor, en el otro también dice perímetro. Claro, es perímetro. Profesor, en la 10 sale 22, me confundí. ¿22 sale? A ver. Sí, a mí también me sale 22. ¿Cuándo sale, 22? Sí. Sí, profesor, 22X es el cuadrado B. Claro, es 22, muy bien. A ver, tome nota, chico, para continuar con la pregunta, 10. Profesor, ¿no iba con 14? No, la 10 me sale 22X es el cuadrado B. Ah, perdón, sí, 14, faltó el numerito, sí, está bien, tiene razón su compañera Luana. Faltaba agregar el numerito. Ya está. Ahora sí. Profesor, ¿yo puedo hacer las 7? Ya, ahorita vas a resolver la pregunta 7, ¿ya? Vamos a terminar primero con la pregunta 10, ya, este, Camila Iglesias. Vamos a terminar con la pregunta 10, ya, a ver, este, a ver, les hago una pregunta, si a esta figura yo no lo sombreo, ¿cómo se llama esta figura? Polígono. Ya, muy bien. Polígono, profe. Polígono, pero ¿qué nombre específico tiene ese polígono? Trapecio, 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 muy bien, claro. Cuando está sin pintar es trapecio y cuando está pintado es región trapecial, ¿ya? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, justo el día de mañana nos toca el tema cuadriláteros y trapecio, que vamos a ver ahí, este. Continuamos con la pregunta número 10. Sumar todo. Muy bien, vamos a sumar entonces, chicos. Todos los coeficientes. 5 más 5 más 10 más 2, ¿ya? 22. 5 más 5 más 10. Más 10 y más 2. Sería x al cuadrado y al cubo. Sí, maestro. Voy a avanzar despacio porque este es el editor de ecuaciones. Ya está. ¿Estás en clase? Ya. ¿Cuál está parecido a la pregunta más fácil de la clase? Las 3, profesor. 8, 9 y 10. Ah, la 8. Para vivir la 8, la 1, las 2 y la 3. Ya. Ahí tenemos como respuesta 22 x al cuadrado y al cubo. 22 x al cuadrado y elevado al cubo. Profesor, ¿qué significa ese 2p? Ya, a ver, les explico, miren. Profesor, la 7 me sale 170, está bien. A ver. A ver, miren. Les explico, a ver, la pregunta de su compañero. Este 2p, este 2p, este 2p que ustedes están viendo aquí, este 2p es un símbolo en matemática que se usa en geometría para representar al perímetro. Ya, al perímetro. Por ejemplo, en matemática cuando le pidan perímetro se representa con la letra 2p. Ahora, también vamos a ver mañana, por ejemplo, cuando hagamos cuadratros, vamos a estudiar también el semiperímetro. Ya, en el caso, por ejemplo, voy a escribirlo acá para que recuerden. Mañana también me voy a hacer acordar. Cuando yo quiero calcular el perímetro, lo voy a simbolizar con la letra 2p. Y si quiero, por ejemplo, el semiperímetro, bueno, no lo puse en álgebra porque eso más que todo lo voy a ver en geometría. Lo vamos a representar con la letra p. Ya, es decir, son símbolos en matemática que se utilizan para representar a los perímetros. Ya, solamente son símbolos nada más, habilidades para representar. Ya, por eso se pone 2p. Ok, profesor. Listo. Muy bien. A ver, su compañera Camila Iglesias, pregunta número 7. ¿Cuánto les ha salido de respuesta? A ver, ¿cuánto les ha salido? O sea, ¿qué cuánto les ha salido? 90, 90. 90, dice. A ver, Luana Galarza, ¿cuánto les ha salido? ¿Cómo resultado? 90. 57. 90. A ver, vamos a ver quién de los dos dice 90, 57. A ver, vamos a ver, ¿ya? Tenemos la expresión. Vamos a reemplazar ahora por 5 y por 2, ¿está bien? Muy bien, vamos a borrar aquí. Ponemos 3. Abrimos paréntesis. Colocamos el número 5. Muy bien. Al cuadrado multiplicado por quién este, Camila? ¿Por quién vamos a multiplicar el número 5? Con 2. Por el número 2, ya. Más 4 veces x. Ya, ¿cuánto es el valor de x? ¿Y cuánto es el valor de y? 5 y 2. 5 y 2, muy bien. 5 y 2. Ya. Menos. 5 por 2. Que es 5. Muy bien. Y el valor de y que es 2. Muy bien. Elebrado al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Hasta ahí. Vamos un poquito a reducir de tamaño, que está muy largo. Ya, ahora me va a decir ahora aquí 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. 25. Ya, muy bien. 25 multiplicado por 2. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto es la multiplicación de los 3 números? ¿Cuánto es la multiplicación de los 3 números 4 por 5 por 2? ¿Cuánto es la multiplicación de los 3 números 4 por 5? 40. 40, ¿cierto? 4 por 5, 20. Y 20 por 2, 40. Menos 5. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Camila. No escuché bien, profesor. 2 al cuadrado es 4. Ya, no escuché bien. Ya, 2 al cuadrado es 4. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuál es la multiplicación de los 3 primeros números? Acá tengo 3 por 25 y por 2. Vamos a multiplicar ahora los 3 números. 150. 150, muy bien. 150. Le vamos a sumar 40 y le vamos a restar 20. Por 20. 20, correcto. Ya, ¿y cuánto es la respuesta? Bueno, acá podemos ir a la respuesta rápidamente. ¿Cuánto sería la respuesta? 170. 170, muy bien. La respuesta sería, chicos, 170, ¿ya? Yo lo dije, profesor. Yo lo dije. Ahora sí, pueden tomar nota. Hemos ya finalizado la clase. ¿Qué idea de extensión, profesor? Dime. ¿Qué idea de extensión? Ah, ese sí. Hoy día tenemos en la tarde. Hoy día tenemos en la tarde. ¿A qué hora? ¿A qué hora tenemos? ¿A las 4 o a las 3? Así es, a las 4 es, a las 4. ¿Con el mismo link? No, no, no. Voy a hacer otro, otro. Terminaron, chicos, de copiar. Me avisan, por favor, para... No, profe, me falta poco. No, 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 no. Profesor, ya terminé. ¿Me puedo retirar? Sí, los que ya terminaron se pueden retirar, ¿ya? Chau, profesor. Chau, profesor. Chicos, nos vemos mucho mucho. Chau, profesor. Chau, profesor. Hasta la próxima. Chau, profesor. Hasta la próxima. Profesor, ¿puede ponerla a 10, por favor? Sí, sí, hombre, ahí está la 10, ahí está la 10, ahí está la 10, a su costado está la pregunta 10. Goodbye. Goodbye, chicos, goodbye. Chau, profesor, yo terminé. Nos vemos, ok. Chau, profesor. Cuídese. Igualmente, cuídese. Hola, Lucia, la evaluación me sale 34 M al cuadrado y esto. Muy bien. Profesor, ¿cómo se llama la evaluación de la 1? Es igual como la de la 1 de la aplicación, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Me avisan si terminaron de copiar, chicos, para finalizar sesión. Profesor, ¿y la 8? Dime, Camila. Ah, ya, a la 8. Ahí está la pregunta. Para copiar. Ya, profesor. Nos vemos en la tarde. Ya lo van a ganar en la tarde, ¿ya? Adiós, profesor. Adiós. Ok, adiós. Profesor, yo me voy a quedar acá hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5. Profesor, chao. Chao, nos vemos. No, chicos, vayan a almohar temprano, ya. Profesor, después de nosotros, ¿van a tener otra clase? No, yo no tengo clase, si no, voy a subir de 10. Ay, 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 ay. Chao, profesor, cuídese. Chao, cuídense, también lo ando. Chao, profesor, cuídese. Chao, nos vemos. ¿Cómo te va a hacer el día de hoy? Chao, profesor, cuídese. Chao, chicos. Chao, profesor. Ok, chao. Chao, May. 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 No, 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 no. Los chicos terminaron para finalizar, me avisan, por favor. Los chicos nos vemos ya, hasta el día de mañana. Chao, May. Chao, May. Gracias.